Y ante el alto número de contagios y la alerta hospitalaria en Antioquia, muchas personas enfermas y que requieren una UCI están en lista de espera para ser atendidos en estas unidades. Catalina Botero a esta hora nos cuenta cuál es la razón por la que los pacientes no pueden recibir o entrar a una UCI. Catalina. En este momento en Antioquia hay 215 camas de unidades de cuidados intensivos, sin embargo las personas que no están pudiendo acceder a una de ellas es porque en los hospitales donde hay disponibilidad o no hay insumos médicos o no hay el suficiente personal de la salud que pueda atenderlas. La indisciplina sin duda ha llamado la atención de las autoridades y dicen que de cinco pacientes que ingresan a una UCI, solo tres pueden salvarse y si continúa la indisciplina no podrán garantizar una unidad de cuidados intensivos para cada persona que lo requiera. Lo que por varios meses esperaba evitarse llegó. Decenas de pacientes hoy se encuentran requiriendo una unidad de cuidados intensivos en Antioquia y siguen en fila para poder tener la atención especializada. En hospitales de municipios como Río Negro y La Ceja, la ocupación está en un 100%. También tenemos acumulados, o sea, tenemos pacientes por ubicar aproximadamente 80 pacientes. O sea, la dinámica de ubicación se viene un poco colapsando por la alta demanda que tenemos en este momento por el número de contagios por COVID. De los 80 pacientes que están esperando una UCI, el 45% son de Medellín y el 55% restante de otros municipios de Antioquia. El Colegio de Médicos explica que aunque hay 215 camas disponibles, en los hospitales donde hay capacidad pueden estar faltando insumos o personal médico, por lo que no se puede recibir al paciente. Hacemos un llamado a las autoridades de salud para garantizar el servicio en unidad de cuidado intensivo en términos del recurso humano necesario y de los medicamentos requeridos para tal atención. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Antioquia está en un 82% y en los últimos días las camas por pacientes COVID y víctimas de accidentes son las que han aumentado la ocupación. Bueno, las unidades de cuidados intensivos vienen aumentando los pacientes positivos por COVID, los sospechosos de COVID y los post-COVID. Y las camas que se están ocupando no COVID, que vienen bajando un poco, sí se están ocupando las que han tenido solicitudes, muchas por riñas o por temas de quemados. Ante el panorama, desde el gremio médico hacen un llamado a los viajeros que retornan a la ciudad y a quienes estuvieron con otros núcleos familiares a aislarse de manera preventiva. Por lo tanto, recomendamos a estas personas tomar la conducta de un aislamiento voluntario mínimo de una semana con el fin de proteger a la población de riesgo para COVID-19. Este lunes se evaluarán si las medidas restrictivas de toque de queda y pico y cédula se extenderán para el Puente de Reyes. Importante mencionar que el toque de queda para cuatro subregiones del departamento ya culminó a las 6 de la mañana. Fueron 58 horas donde la policía intervino cerca de 200 fiestas y justo esta indisciplina es la que ha llevado a que la ocupación de unidades de cuidados intensivos desde el 30 de diciembre esté superior al 80% en el departamento de Antioquia. Información que entregamos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol. Muy alta esa ocupación, por eso también nos acompaña el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo se están preparando para la llegada de viajeros que estuvieron en vacaciones, muy seguramente sin las medidas de bioseguridad requeridas para evitar un contagio? Bueno, lo importante y lo primero es recordarles la situación de riesgo crítica que estamos viviendo en todo el país, la importancia de que reconozcan los ciudadanos que estuvieron viajando, que estuvieron expuestos a condiciones diferentes a las del núcleo familiar y de trabajo al que estaban acostumbrados y por tanto la probabilidad de estar contagiado aumenta. Cuando lleguen a la ciudad, hoy nosotros esperamos 150 mil familias que van a estarse moviendo al interior del departamento. Cuando lleguen a la ciudad, un aislamiento voluntario de seis días es una medida adecuada, pero también en los carros es muy importante que mantengan las ventanas abiertas, que utilicen tapabocas. Si tienen personas mayores de 60 años, pospongan el viaje, no lo hagan. No es adecuado, no es conveniente, no es el momento para hacerlo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con todo el equipo de personal médico para garantizar que haya las camas de cuidados intensivos adecuadas, pero nadie quiere, nadie quiere que una familia, un familiar de ustedes termine en cuidados intensivos. Esa es una situación muy penosa, muy dura, que nadie quiere vivir y por eso la recomendación siempre va a ser cuidarse primero. No hay mejor solución en términos de salud que que la gente se cuide. La vacuna está cerca, luchemos para llegar no contagiados hasta el momento de la vacuna. No es el momento de viajar, alcalde. Y Antioquia está en alerta roja hospitalaria. ¿Y qué tan grave está la situación en este momento en Medellín? Nosotros tomamos varias medidas previniendo de lo que iba a pasar. Es decir, sabíamos que diciembre era un mes complicado. Como era un mes complicado, declaramos alerta roja desde mucho antes. Eso ha permitido reducir un poco el número de personas en cuidados intensivos por no COVID. Adicionalmente, tomamos dos decisiones, toques de queda muy fuertes, el 24, 25 y 26 y el 31 primero, segundo e incluso el 3 de enero, que fue muy importante y esperamos que estas medidas nos hayan reducido al menos el 70% de los contagios que se esperaban para las fechas navideñas. Y de esa manera, entonces, que no tengamos un enero tan malo. Pero todavía tenemos el riesgo de Puente de Reyes. Con el gobierno nacional vamos a evaluar el próximo miércoles la situación para tomar medidas. La medida más importante, insisto, ningún alcalde se va a poder meter a la casa de ustedes para ver si lo están haciendo bien, para saber si están cuidando a sus abuelos, a sus mayores en general. Ningún alcalde va a poder verificar si están cumpliendo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Eso depende de cada ciudadano. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder garantizar que la vacunación se dé a tiempo, que las cámaras de cuidados intensivos estén donde tienen que estar. Hoy en Medellín estamos entre el 82 y el 86%. Todavía es estable, por ejemplo, una buena noticia. Una buena noticia es que hace tres días nos entraron 30 personas a cuidados intensivos en un solo día. El día de ayer entraron 10. Ese es un descanso un poco, resultado de las medidas que se vienen tomando. Pero no nos podemos relajar, no nos podemos descuidar. Y por eso estamos aquí, firmes al pie del cañón, para poder enfrentar este reto. Y ya que usted lo está diciendo, alcalde, esta mañana se levantó el toque de queda en Medellín. ¿Han pensado en esas nuevas medidas o cierres sectorizados? El próximo miércoles vamos a evaluar. Nosotros no ponemos toques de queda porque nos levantamos con ganas de poner toques de queda, no. Ponemos toques de queda porque los epidemiólogos nos dicen, hay un riesgo evidente, la probabilidad de aumento es razonable y por tanto hay que tomar medidas. Este miércoles, con todos los datos, vamos a mirar qué tanto hay que tomar medidas. El Puente de Reyes generalmente no hay tanta fiesta, lo que hay es muchos viajes. Entonces, seguramente lo que hay que hacer es reforzar toda la estrategia de cuidado en los viajes que están haciendo los ciudadanos. Por ejemplo, esta recomendación tan importante. Uno normalmente coge carro, coge carretera y para en cada restaurante, cada desayunadero que ve en el camino. No hagan eso. Salgan de acá, vayan con lo que necesiten y lleguen hasta donde van a llegar. Y eviten, cuídense mucho. Muchas veces en Medellín, por ejemplo, la mayoría de la gente está utilizando tapabocas, pero uno llega a veces a otros municipios donde la gente no está utilizando tapabocas. No se dejen contagiar de esa idea de no usar tapabocas. El tapabocas es la herramienta más poderosa. No sabemos si la cepa nueva de Inglaterra ya llegó a Colombia. Esa es más contagiosa. ¿Qué hay que hacer contra esa cepa? Más tapabocas. Más cuidado. Más responsabilidad. Es el panorama que se está registrando en la ciudad de Medellín. Es el alcalde de este lugar, Daniel Quintero, donde además la ocupación de unidades de cuidados intensivos está entre el 82% y el 86%. Gracias, alcalde. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho y vamos a hacer todo lo posible para que todos estén vacunados.